muchos años, y fue un tema que nosotros decíamos que no hay excusa científica que contra la vida valga y no hay pecado de la inocencia. Decíamos esto y repetimos esto a la luz del atentado a la Constitución de la República, a las buenas prácticas de la Constitución de la República, a las buenas prácticas, a la agenda internacional de los Estados Unidos, que mediante el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Embajada, pues quieren imponer su agenda en las diferentes estaciones donde están en estado. Por eso, hoy, frente al Congreso hay manifestaciones, frente al Palacio Nacional hay manifestaciones promoviendo las tres causales que sean incluidas en el Código Procesal Penal. Parece ser que las personas que lo promueven tienen un alto compromiso con la delincuencia en la República Dominicana, porque si ese Código Procesal Penal no se ha aprobado su modificación, ha sido por esas tres causales. Ha sido por esas tres causales. ¿Para qué avanzar? Sacaron las tres causales y se promovió entonces la aprobación del Código Procesal Penal. Pero cuando vuelven a poder con las tres causales, cuando es la manzana de la discordia y que es un tema que puede ser tratado a la luz de la salud con verdaderos expertos, con gente pro vida, porque es a favor de la vida que supongo yo que estamos apostando y no al libertinado y a la práctica, sobre todo a la industria del crimen, como se quiere institucionalizar, con las famosas tres causales. Con lo que yo estoy dispuesto a debatir, con quien quiera hacerlo, con todo el respeto y el entendimiento. Esto es un tema que a nosotros nos toca muy de cerca, porque ha sido para mí uno de mis principales temas, por no decir el principal tema de la causa que hemos abrazado desde los tiempos de juventud. Nosotros fuimos preparados e inculturizados en contra del aborto, porque es el peor crimen que puede cometerse, porque es un crimen contra un indefenso. Y ese latir del corazón le está diciendo a tu conciencia que no hay excusa científica que contra la vida valga y no hay pecado en la inocencia. Aquí se está hablando de las tres causales. Cuando el embarazo es producto de el incesto, es la violación, ahí salió un rastrero hablando de que eso no es violación, el incesto es la relación entre familiares. Y yo me pregunto, el producto es el que carga el pecado. Ahora, me pregunto, ¿la muerte de ese pecado borra la huella de una violación? Son preguntas que todavía es la hora que a muchos años nadie me ha podido contestar. Se lo he preguntado a psiquiatras, a psicólogos, ¿cree usted que el aborto borraría las huellas de una violación? ¿O podría convertirse en un doble trauma? La violación, que es un crimen, y el aborto, que es otro crimen, ¿no sea? Entonces, ¿no cargaría esa persona con dos crímenes a la vez? Son preguntas que nosotros nos hacemos. Ah, cuando el feto sea producto del producto, sea el resultado de una violación. O sea, que el producto de una violación no puede nacer. Son las preguntas que nosotros nos tenemos inconclusas. Y entonces, ¿el violador, ese sí puede seguir viviendo? ¿Qué ustedes proponen, señores legisladores, y ustedes, ultra feministas, ¿qué ustedes proponen? ¿Parece violador? ¿Parece que cometió el incesto? Hoy me gustaría saber ¿por qué ese sí puede seguir viviendo? Mas el producto, que no tiene la culpa, bajo ninguna circunstancia, de lo que ha pasado, no tiene por qué cargarlo. con el fardo pesado de la muerte. Criminales, todo aquel que lo promueva. Y aparte de ser criminal, no está cobarde. Porque es muy fácil usted enfrentarse a un feto y ordenar su muerte, permitir su muerte, o promover su muerte, que es igual de criminal. porque ese feto no le va a hacer a usted nada. Así cualquiera es criminal, con los débiles. Así cualquiera es criminal, de manera cobarde y absurda. Ah, cuando el feto pone en peligro la vida de la madre. Es su criterio facultativo. Es una discusión, es una india. Es una... un postulado eso es con poca sustancia, poco fundamento. ¿Por qué? Porque cuando esos casos se presentan, la propia naturaleza se encarga de provocar el aborto espontáneo, de interrumpir un embarazo ectópico. No hay que legislar para interrumpir un embarazo ectópico. Un embarazo fuera de su centro. Eso es un asunto de criterio facultativo entre el médico y la madre. El embarazo no puede desarrollarse en la trompa. Si es excéntrico pues se procede a un embarazo ectópico. Se procede a eliminar porque no hay viabilidad. No hay viabilidad. Ese producto no va a nacer. Ah, pero te dicen a ti que si se comprueba que la calidad del producto es incompatible con la vida. Nada más descarnado que ese término. ¿Por qué entonces los impedidos físicos y motores, las condiciones especiales de autismo, las condiciones especiales del síndrome de Down y otras condiciones? ¿Quién ha hecho la vida? Vamos a recoger y vamos a matar a todos. Vamos. Grupo de cobardes, criminales, el que lo promueva. Todo aquel que lo promueva puede ser mi hermano, puede ser mi hermano, puede ser mi madre quien lo haga, quien lo promueva, es un criminal de los cobardes. Y lo digo así, sin tapujos. Es un tema que lo hemos debatido en grandes escenarios. El tema ha sido de en diversos programas, en Santo Domingo, la Casa San Pablo, en la Arquidiócesis, y muchos lugares que hemos tenido la responsabilidad de enfrentar a los que atentan contra la vida. Porque esas feministas que están promoviendo la libertad de su cuerpo como que el embarazo es un bien de su cuerpo y son feministas. Entonces, me pregunto, ese efecto que está en el vientre, que está en el humo, ¿qué puede ser mujer? Y entonces, tú te llamas a ser feminista y defiende a la mujer, pero no puede defender la mujer desde sus orígenes. Entonces, ¿cuándo tú la vas a defender? Cuando ya ellas mismas pueden defenderse por sí mismas. ¿Cuántas teorías absurdas existen en la mente de la gente? ¿Cuánta maldad existe en los corazones infelices de la gente?